¡Muy buenas, gente! ¡Muy buenas, YouTube! ¿Qué tal estáis? Aquí, Alcabio82, como siempre, bienvenidos aquí al canal. Y aquí estamos con nuestra Cassandra e Ícaro, que aquí está presente en este Adesians Kid Odyssey, un nuevo Capi. Y aquí estamos, pues, en Grecia, en la gran ciudad de, que ahora siempre se me olvida, perdón, Megaride. Estamos en Megaride. Y bueno, como siempre, haciendo misiones para ayudar a crecer ese nivel, mejorando a Cassandra. Mejorando a Cassandra, que como veis, mirad ya qué brazaretes lleva. Las botas, bueno, por decir las mallas. El cinturón, la capucha. Bueno, me apetece ahora ponerle la capucha, porque es lo que identifica, es la esencia de la saga, la capucha de asesino. Pero que tal vez, a su vez, tiene mejoras. Tiene mejoras que nos de protección, de daño y esas cosillas. Y bueno, y aquí estamos, ¿vale? Así que vamos a proceder a seguir con la campaña, lo que podamos. Y también misiones, que ya sabéis que tenemos que hacer, aparte, pues, para poder aumentar ese nivel, ¿no? Y poder enfrentarnos ya a enemigos poderosos. En el anterior capítulo, si no me equivoco, ya habíamos acabado con otro mercenario, ¿no? Que era de nivel 9, que es el que estamos ahora, y creo que estamos a puntito de cumplir el 10, más o menos, ¿no? Y con eso, pues, ya poder matar a otros mercenarios de nuestro nivel. Acordaros que hay mercenarios que nos hemos cruzado que ya tienen nivel 40 y pico. Y que esos, creo, que salvo, no sé, haciendo secundarias o algo así, los tendremos que matar casi al final del juego. Porque de aquí a que pegué yo, nivel 40 y pico, me parece que ya nos da el final del juego. No sé si esos son ya como secundarias, o es que a medida que avancemos la campaña, pues, tendremos que ir matándolos. Eso ya no lo sé. Pero bueno, gente, lo he dicho, estamos ahí con ese nivel 9, con nuevas mejoras. Mucho más presidencial aquí, Cassandra, esa estética, ¿no? Que, de hecho, me gusta muchísimo. Lo que pasa es que a medida que lo vayamos utilizando, pues, no sé cómo cambiará. Pero me gusta, sí. Gente, lo he dicho, sin más. Perdonad por la tocha, pero bueno, una vez más aprovechar para agradeceros la confianza del canal. Los que siempre estéis aquí suscritos, apoyando, dándome vuestro feedback, ya sea aquí, ya sea en los directos. Pasándoos a menudo, muchísimas gracias por todo, de verdad, por el apoyo. A los fieles, por supuesto, por estar aquí estos cuatro años, los veteranos, ¿no? Sobre todo los veteranos que lleváis aquí, pues, muchísimas gracias, de verdad, por estar y no iros en los malos momentos, ¿no? Y bueno, en los que estáis aquí, aunque sean un año o dos, pues, lo mismo. Es muy importante para mí que por lo menos haya gente que le guste lo que hago. Nada de tendencias y modas, ya sabéis que estéis identificados, ¿no? Con esos valores del canal, que a veces me gusta, me gusta que haya gente que por lo menos te quiera por eso, ¿no? Por esos valores y no por el contenido, sino porque lo que en realidad abarca todo eso, ¿no? La variedad y esas cosillas, así que de verdad, muchas gracias. Y gente, sigamos. Vamos a ver, aquí está el último empujón, informe, vale. Vamos allá. Último empujón. Ese perro, hombre, ese perro, ese perro que baja de ahí, ¿qué pasa con él? ¿Por qué está marcado? Ese perro está marcado. ¿Pasa? Ah, vale, amigo, vale, vale, nada. No sé por qué robamos, ahí pone lo de robar. Un segundo. ¿Qué hay aquí? Es que sí, es que esto ya lo hice. Vale, esto es para robar tesoros y esas cosillas. Otro perro. No sé. Pone aquí algo de Capitanis, modo estático, impulso. Vale. Hay más por aquí. Y nada más. Vale, chicos, sigamos. Vamos a hacerlo a lo grande, por aquí. No, lo hemos jodido, ya lo hemos jodido. Vamos, ven aquí. Vamos. No veo ningún reto aquí. Oh, oh. Vale, chicos, cambiamos. Esto es un arco de oso. Gente, nivel 9. Estos son dagas, ¿no? Vamos a probar la daga, a ver qué tal va la daga. O no podemos llevarla. Ah, no se puede realizar. Ah, que no se puede realizar. No se puede realizar. Vaya, por Dios. Vamos. Corre. ¡Corre! ¡Pero corre, tío! ¡Pero corre, tío! Vale, hay un tema de aquí. Arcos. Pues ya está. ¿Veis, chicos? Vamos poco a poco. Vale. Vale, vamos a coger esta de nivel 9. A ver qué pasa. ¿Vale? Sí. Vamos a coger la de nivel 9. A ver qué tal se comporta con las dagas. Perfecto. Vale. Bueno. No sé si hay herrero por aquí. Yo creo que no. El herrero está en otro sitio. Vamos. A ver. Ven aquí, compi. Vamos. Vale, pensé que era un mercenario. No sé si hay herrero. Esto no es una carrera. Vale, vamos No, no, fuego, ahí Ah Vale Eh, matemos a tenienses Bueno, eso no era para mí Me alegro de luchar a tu lado Sí, te has ganado el puesto Venceremos por Esparta y por el lobo Ven, hay que llegar al campamento más adelantado Vale, eh Estoy lista Estoy lista Sígueme Debemos estar preparados para el combate Tío, háblame del lobo Es un gran hombre Liderará la victoria de Esparta No, no, ¿cómo es como hombre? Como padre Pero señoría ¿Qué se te ofrece? Vender Atentidos pavos Es que no merece la pena mejorar ciertas cosas, tío Es que ¿Qué? ¿Qué? Oye, tío, ¿pero no puedes ir más despacio como yo? ¿Por qué vas así con prisa? Oye, vete como yo Y así vamos dando un paseo y hablando Es que Ir así todo el rato Me voy adelantando Me voy adelantando Oye, ¿qué pasa? Voy a ir en caballo Voy a amar al caballo Tío, porque si no, tío Ah, es aquí Vale, vale Pensé que... Dale, vale Era aquí Muy bien Esta batalla no se parecerá a ninguna que haya visto Vale, sigue Únete a Ascender a la conquista Muy bien A ver, ¿qué más tenemos por aquí de mapa? En misiones El último empujón Es esta, ¿no? Sí, estamos aquí Acordaros que tenemos que ir al monte Yerania Aquí arriba Al fuerte de Yerania Porque nos falta Dos tesoros Y vengarnos de cierta gente Pero bueno, vamos a hacer de momento esta misión Luego me vengaré A ver Cuando quede poco poder nacional Podrás participar en una conquista Tanto Atenas como Esparta Otorgan equipo épico Como recompensa en las conquistas Defender una nación es más fácil Pero otorga Menos recompensas Atacar una nación es más difícil Pero otorga Más recompensas Vale Aún no A ver, no sé Vamos a decirle que aún no Hay una cosa que tengo que hacer antes A ver, no sé, no sé A ver Es que no he terminado yo de ver el asunto Vamos a pagar recompensas Son solo 21 pavos Casa del líder Es que no sé ¿Dónde veo yo esa estadística? ¿Dónde veo yo esa estadística? De que ya De que puedo No sé Ni idea Habilidades Barco A ver Podemos ir mejorando cosas ¿No? Del casco ¿No? Y creo que decía Que podíamos salir Aquí Mejor el casco Para contratar más lugares tenientes Vale Eh Un segundillo Gente Me cago en la marca Ahora me suena En el móvil Un momentito que lo pongo muy bien Vale, perdonad A ver ¿Qué requiere? 80 Ok, tenemos aquí un montón de eso 130 de madera Eh Dos ¿Dos qué? ¿Qué es esto? No sé ¿Qué es esto de dos? ¿Dos qué? Ah Tablillas antiguas Las tablillas antiguas Albergen conocimientos De ingeniería Perdidos Ostras tío Pues están perdidas Desperdigadas por ruinas De todo el mundo O sea que hay que Encima explorar ruinas Hostia tío Esto es nuevo Esto es nuevo Esto es nuevo tío Que te hay que usar tablillas No me parece normal esto tío No sé Vale, vamos a mejorarlo Vale Hemos mejorado esto Y ahora Un nuevo lugar teniente Vale Ahí lo tenemos Perfecto Vale Tenemos aquí a ella Y a él Bien Eh A ver ¿Qué otras mejores podemos hacer? Lluvia de flechas Mantén para apuntar Vale Siguiente nivel Sí Que es un 1090 ¿Cuánto tenemos de pasta? Ah 2000 Es un 1090 de pasta ¿Eh? Braseros Ah Para disparar Fuerzas Fuerzas de fuego Ay madre Vale, vale, vale No sabía estos controles No sabía estos controles Colega Madre 1400 El espuelón Es todo 1400 Sí, tengo 2483 de pasta Uff Es muchísimo Adornos Este es el actual que llevo Vale Modificar Una catedral de marineros De todas las islas griegas Bueno, sí ¿Qué es? ¿Que puedo llevar Distinto tipo de tripulación? Porque aquí aparecen cosas Vestida Uff No sé Bueno, chicos Vamos a Vamos a Vamos a A ello Vale, vale, vale Tranquilo Vamos a ver A ver Ya vienen Venga, vamos Vamos a darle Lista para luchar Vamos allá Vamos allá Me cago en la leche Espérate Y empezamos bien Espera Vas Vamos a ver Vamos a ver ¡Que vean el héroe! ¡No lo dejemos! ¡No, esta es inminente! ¡Seguid luchando! ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Bua! ¡Brutal! ¡Brutalísimo, tío! ¡A ver! ¡Ah, que estoy saliendo del campo de batalla! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, bitch! ¿Te ha gustado ese fechazo? ¡Ahí queda uno! ¡Uh! ¡Eso te ha dolido, compi! ¡Se van, se van! ¿Dónde vas? ¿Dónde? Vale, hitos Vale, vale, vale Me encanta, me encanta esto Me encanta esto Oye, mola esto de las conquistas Esparta ha derrotado a Atenas La región de Megalir está ahora Ahora del lado de Esparta Bien Vale, vale Mola, mola, mola mucho esto Mola mucho estas batallas ¿Hombre? Estaremos en un instante Lo siento Quiere ver a la mercenaria a solas ¿Cómo? He dicho Que el comandante Sé lo que has dicho Es solo que no lo entiendo La orden fue esa, señor Muy bien Parece que tengo otras cosas que hacer Pues sí Sí, amiguito, sí Vale Pues vamos a ver al lobo, chicos ¿Y qué lobo es nuestro padre? Acordaros que el lobo es nuestro padre Vale Misión completada El último empujón Perfecto Hombre y elmo de campeón Ateniense Nos han dado aquí cositas Y nivel 10 Nivel 10 Y nivel 10 A ver, un momentito Que tenemos cositas Que gastar Habilidades Nada Nivel 16 Sigue avanzando No nos deja aún No nos deja No No nos deja aún Meter más caña Hay que seguir avanzando la historia Tampoco nos deja aquí Vale Convírtete en las de las flechas Paralizantes Para no crear adjetivos Paralizantes Bueno, de momento no me interesa Espera Aturde los blancos cercanos Con destino de la luz brillante Durante 6 segundos Pues... Esto es lo de la habilidad Vamos a ver Ahí está, venga Vamos a poner esta Inventario Venga Vamos a ver Que tenemos por aquí La capucha Pero claro Esta es de nivel 9 ¿No? Bueno Por 2 41 43 Ah no Mola mucho esta Tío Vamos a conservarla de aquí Bueno, mola mucho Mola mucho Estas 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 Ropas Estas estéticas Que le ponen aquí Nivel 10 Mirad Tenemos ahí Bien Tenemos ahí Nivel 10 Y podemos hacer de todo Nivel 10 Ahí 35 de protección Pero claro Tiene Estas cosillas Hombre Es épico Me gusta más esta Sí Ya sé que esta tiene más La del 10 Bueno Es una más Pero esta tiene más cosas De momento me la No la quiero No la quiero Me refiero a conservar Lo antiguo Y esto Es épica Pues mira Pues mira Tío Perfecto Vamos allá Nueva misión El lobo de Esparta Está ahí arriba ¿No? ¿Qué es lo que quieren? Vamos Como mola Tío Vamos Gracias Muchas gracias 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 Vamos No hagas esperar al lobo Sí Vamos a A ver a nuestro padre Es el final ¿Qué más podría decir? Nueve Vale Cueva que van para batalla Asesina Lo ha matado ¡Cassandra! Así que hoy hemos vencido Gracias a ti Dime tu nombre Para así poder saludarte Como procede Buah Caí de Pater Cuánto tiempo Imposible Debí caer No caí Me arrojaste a mi muerte Hice lo que tuve que hacer Como Espartano Ya lo he superado Y tú también deberías hacerlo Eras mi padre Tendrías que haberme protegido Eras incontrolable Tú me obligaste Protegí a mi hermano Porque tú no lo hiciste El oráculo habló Alexios Debía morir Su palabra es la ley Lo sabes Ya no puedes esconderte más Tras el deber El pasado es inmutable Eh, viene para vengarme No, a ver Después estás Llevas mucho tiempo evitando el pasado Ahora vas a responderme Lo que mereces es morir Pero no hay honor en la venganza Te vas a enfrentar a los fantasmas de tu pasado, Pater Ese es un destino peor que la muerte Fracasé en mi misión No pude protegeros A ninguno de los dos Os quería A los dos Como si fueseis míos Pero nunca lo fuisteis Explícate Esa pregunta Házsela a tu madre Espera Busca a tu madre Que la encuentre Busca a mi Rina Ella sabe mucho más que yo ¿A dónde vas a ir? A buscar mi honor Las serpientes Reptan por la hierba Tengo que escapar de aquí Debería volver con Barnabas Vale El yelmo del lobo Objetos de misión Vale Y espada de Nicolaos Vale Nueva misión Hacia Focida Vale Tenemos que volver Vale Como siempre chicos Un momentillo Inventario Espada de Nicolaos 261 Con esta Con esta Misiones Vale Ya está aquí puesta ¿No? Vale Ya está aquí puesta Pues chicos Tenemos que irnos hacia Foccio Otra vez Vale No tenemos nada más Ahí está Cefalonia Que ya lo hicimos casi todo Y aquí no hay ninguna Ni una más Vale Vamos Ven aquí compi Nos vamos Nos vamos Mata al líder de los bandidos Es mejor esconderse ¿Y esto qué es? Temblo de Apolo En ruinas Hostia Pues esto es un nivel 10 Tío Ese es el El líder Se supone ¿Y ese quién es? Oh Oh Dios mío Oh Dios mío Otro mercenario más Dorisco Dorisco el albañil Nos va a dar Mucha caña Mucha caña Vale Vale Eso no sé ¿Y quién es el jefe tío? ¿Quién es el jefe de ellos? Ahí tienes Otro Adiós Macarías Espera 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 Que están aquí Espera Que están aquí Perfecto Mientras el otro está ahí distraído Mira, mira, mira Exactamente Y viene para acá Y entonces no se enteran de nada Perfecto tío Para acá, para acá Arrascar Vale Arrascar mucho Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho Hombre Hacha nivel 9 132 Bueno De momento no No me interesan las Las hachas Perfecto Eh Espera Que tenemos ahí Objeto de misión El casco Para cuando me pidan Exactamente Cuando me pidan la La prueba Vamos a ver Roba el tesoro ¿Y dónde está el tesoro? Ah, vale Está ahí Asesinar Vale Oye Oye, de nada Por cierto De nada De nada Eh, de nada Nada De nada Oye Te he salvado No hace falta Que me des las gracias Vale Vale Eh, ahí hay algo Espera, espera, espera Ahí hay algo Otra eso de nivel 10 Vamos a ver Esta es... Bueno Nah Eh, ¿cuál llevo puesta ahora? Ah, no lo sé La de 70 Vale Quitamos esta Vamos a ver Son muchas cosas aquí Son muchas, muchas cosas Aquí, tablillas ¿Era esto? Ahí, tablillas antiguas Vale Vale Pues otra más Otra más Ubicación completa Templo de Apolo en ruinas Vale Vale Fogus no puede Fogus, ¿dónde estás, tío? Arriba Vamos Nos piramos de aquí, chicos Vale Nos piramos Llamar al barco En algunas ciudades portuarias Podrás llamar al barco Desde el embarcadero Mientras estás en tierra Ah Vale Ah, es verdad ¿Os acordáis que quería Vengarme de estos? Nah Nah No importa Megari De bosca ocupada Vale Ah, ya lo veo Ya lo veo Aquí Reduce el poder nacional Para causar una conquista Los mercenarios que se unen al combate Y son recompensados ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago esto, tío? ¿Qué? ¿Cómo reduzco Aquí? Campo de batalla de Megari Vale Esto es que ya lo he Que ya lo he hecho, ¿no? A ver Creo que es eso Creo que es eso Si no, digo yo Que ya me avisaron Vale Vamos para el barco Y bien ¿Mataste a tu padre? Padrastro Los dioses serán más benévolos Si solo has cometido Un padrastricidio Nicolaos me crió Y me entrenó Era mi padre Aunque tratase de matarme después ¿Y eso es mejor o peor? Da igual La tuya no es la única familia Con problemas del mundo Gracias Me alegro de tenerte por aquí Barnabas Es un placer ¿Cómo puedo serte de más ayuda? Encontrar a mi madre Está viva Barnabas O eso creía Nicolaos Buenas noticias por fin Alabada sea Hera ¿Qué piensas hacer? ¿Qué rumbo ponemos? De momento Iremos a Pocida El Penor dijo Que nos encontraríamos allí Me debe dinero Y una explicación Así sea, Cassandra Y ya que vamos Pediremos a la Pitia Que nos ilumine Si alguien tiene Las respuestas que buscas Es el oráculo de Delfos Puede que vaya a pedir consejo El oráculo es un peligro Sí El vaticinio del oráculo Destruyó a mi familia La sabiduría de la Pitia Procede del propio Apolo Tengo que decirlo Aquellos que deciden ignorarla Están jugando con fuego Si lo hubiésemos ignorado En su momento Mi hermano seguiría vivo Y nuestra madre a salvo En mi hogar Vamos a lo que importa Sabes dónde encontrar El Penor, ¿verdad? En desembarco del peregrino Pero lo último Que dijo Nicolaos Es que tuviese cuidado Con las serpientes Que reptan en la hierba Me parece que tendrás Que prepararte mejor El Penor Es quien debería Ir haciéndolo Cuando te encargues De las serpientes Nos reuniremos En el templo de Apolo En Delfos Ay, Cassandra Con tantas emociones Casi se me olvida En tu hogar Han sucedido Cosas terribles ¿Hablas de la casa vieja? Apenas se mantenía en pie Me refiero a Cefalonia Una enfermedad Se propaga por toda la isla Dicen Que comenzó en causos Y que no tiene cura Ya han muerto muchos Malaca El sacerdote tenía razón Podemos regresar a Cefalonia Cuando quieras Solo tienes que decirlo Gracias, Barnabás No tendré en mente Vámonos El Penor Nos debe muchas explicaciones Vale, créditos de Elix Se han añadido Dos mil créditos de Elix A tu cuenta ¿Qué es esto? Para gastar las pulsaciones En el menú Acederse a la tienda Y podrás comprar Ah, vale Para cosas de la tienda Bueno, nada Bueno, nada, chicos Vale Misión completada Hacia Fócida Muy bien Interactuar Varias misiones aceptadas Nuevas misiones A ver ¿Qué nuevas misiones hay? ¿Qué es? ¿En esta isla O en otro sitio? Esto es Istmo de Posidón Aquí de momento No tengo misiones Vamos a ver Capítulo de Odisea Misión de Odisea El destino del lobo O sea, a ver Estas son Las Primarias y secundarias No Vale Preguntar a un fantasma ¿Y si hacemos esta ¿Dónde nos lleva? Las de la Odisea Esa Vale Almacenar Recuperar Es como un baúl Es como un baúl Para almacenar cosillas Ah, colega No sé A ver De momento Yo no tengo que mencionar Nada Vale Mirad Una cosilla Una cosilla Una cosilla Gente Que puedo cambiarme la ropa Nivel 10 Vale Por Dios Vale Vamos a Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo bien Y esto también Esto es legendario Que de momento Me voy a guardar Vale Vale Vamos a Sí, vamos a almacenar Y vamos a A guardar Este Almacenar Y La capucha De momento No necesito más Perfecto Pues chicos Mira Ya que Ya son 43 minutos Creo que Vamos a guardar Aquí Yo creo que sí Y en el próximo Capítulo Pues tarpar Ya partir de aquí A nuestro Vamos a hablar Con el oráculo De Delfos Vale En la próxima misión Ya haremos la misión principal Vamos a guardar Lo primero Perdón Guardamos Y perfecto Bendito el guardado manual Chicos Esto es lo que Lo que hay que hacer bien Vale En este caso Chapo por Ubisoft Que creo que en otros Asens esto no podría ser posible Hacer un guardado manual Creo que dependía Es todo de Autoguardados Pero bueno Ya sabéis que eso a veces No perdona El rendimiento De ciertos juegos Pero bueno En estos casos Chapo Y gente Lo dicho Aquí con estas nuevas ropas Nuevas Ya sabéis Eh Nueva falda Nueva protección Tenemos una espada Un arco más potente Pero bueno Así que chicos Lo dejamos aquí Vale Y en el próximo capítulo Pues vamos a ir En busca del orco Vale Y así que tenemos También campaña principal Pero no hay ninguna prisa Coño Hay sangre ahí Hay sangre aquí ¿Qué ha pasado? Colega Hay sangre Oye Los de mi barco ¿Qué se están haciendo? No sé Una tripulación un poco rarita La verdad Pero bueno Pues chicos Hay que Y también hay que mejorar el barco Acordaros Hay que mejorar cosas del barco Bueno chicos Lo dicho Dejamos el capítulo aquí Vale Ha tenido pues eso La Lo que más esperábamos ¿No? Volver Reunirnos con el lobo Con nuestro padrastro Y teníamos ahí dos opciones Nos han dado dos opciones Matarle Vengarse O no Pero en este caso Hemos elegido Yo en mi caso Vengarse Porque como bien dijo Casandra La venganza Pues no Como que no va a hacer Que se sienta Mejor ¿No? O bueno Ya sabéis El tema de los dioses Esas cosas que ellos Tanto vacinan Y tienen dentro de sus creencias Pero bueno Gente Lo dicho Ha estado muy bien Venir a esta isla Me ha encantado Tiene sus cositas Tiene El tema de las batallas Ese nuevo modo de conquistas Que como habéis visto Estamos en un campo de batalla Como al principio del juego Cuando empezamos esta aventura Pues eso Es más o menos ese formato Pero claro También hay que tener Eso Debilitar cosas Para poder hacer Esa conquista Me parece que es lo que Nos quisieron decir ¿Vale? Que no sé si hay que alcanzar Un tipo de nivel O más o menos Pues debilitar las defensas De algo O matar a gente importante Cosas así Pero gente Está luego el tema De los mercenarios Lo vamos a tener muy complicado ¿Vale? Dovento nivel 10 No está mal Nivel 10 ya Pero bueno Ya veremos A medida que vayamos Subiendo de niveles Como nos va el tema Y el tema de habilidades También que va a ser Súper importante Así es gente Lo dicho Nada más Espero que os haya gustado Y como siempre Ya sabéis que hacer Lo de siempre Y como siempre Un buen pulgar A servir si os molo O de lo contrario Si no Y si me queréis dar Pues ese apoyo Que como siempre Se me gustaría Montonazo Pues suscribiros Nada más gente Como siempre Un fuerte beso Y abrazo a todos Y a todas Gracias De nuevo Por estar ahí Una vez más en el canal Y nos vemos El próximo cap aquí Con Cassandra En Asasis Kid O Isha Además Cuidado Chao